miscelánea empresarial fácil de aprender miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www universo virtual punto ceo y conducido por el profesor héctor cadaví jiménez el perfil del programa es tratar temas relacionados con las finanzas los costos y la evaluación financiera de proyectos se emite todos los lunes a las 8 de la mañana 2 de la tarde y 6 de la tarde el libro que ustedes ven en la diapositiva es el libro guía para dictar el curso de matemáticas financieras método fácil de aprender y lo consiguen en mi página web www matemática financiera fácil de aprender puntocom recuerden que este curso de matemáticas financieras método fácil de aprender es gratuito y que sus vídeos se montan en youtube miscelánea empresarial continuamos con la sección 3 interés compuesto está en la clase número 6 de esta sección y vamos a tratar un ejercicio resuelto en excel de cuotas iguales combinados con gradientes aritméticos y geométricos la justificación de esta clase es de que trata la cancelación de un crédito en su totalidad con sus respectivos intereses periódicos contemplados en una operación financiera cuyas cuotas de pago son series de cuotas iguales y series de cuotas gradientes aritméticas y geométricas el estudiante será capaz de resolver cualquier operación financiera cuyas cuotas de pago tengan esta combinación pero la particularidad de esta clase es de que vamos a manejar la solución de muchos ejercicios con excel qué objetivos perseguimos en esta clase buscamos lograr los siguientes dos objetivos primero desarrollar de manera magistral los diferentes casos que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas de pago que se presentan combinadas cuotas iguales y gradientes segundo comprender y aplicar los diferentes casos combinados entre pagos de cuotas iguales y gradientes en sus labores cotidianas de la academia y en los negocios en general en esta clase vamos a resolver ejercicios en excel los que ya resolvimos manualmente en la clase 1 de esta misma sección 3 el primer ejercicio nos dice lo siguiente hallar el valor futuro de un crédito de 50 millones de pesos con plazo de 12 meses para pagarlo el banco lo presta todo cobra un interés del 1,85 por ciento mes vencido un resumen de la información la tenemos a continuación p es igual a 50 millones de pesos n es igual a 12 meses y es igual a 1,85 por ciento mes vencido debemos de calcular el valor futuro de este préstamo o sea cuál será su valor en el periodo 12 con una tasa de interés del 1,85 por ciento mes vencido veamos la solución que le damos en excel estamos parados en la celda b5 para calcular el valor futuro una vez le damos igual a esa celda le le damos posteriormente clic a f sub x y nos abre la unas ventanas donde debemos de seleccionar la categoría de seleccionar la categoría financiera y dentro de financiera buscamos todas las funciones financieras que nos brinda excel y en orden alfabético escogemos bf que está al final si miramos acá en la barra de fórmulas encontramos lo que la operación que nosotros hicimos para encontrar este resultado de 62 millones 302 mil 60 miren que en ella vemos que buscamos bf que es el valor futuro y que le dimos la información a excel la que se encuentra en b4 que de 4 la tasa de interés luego le dimos b3 que es n per o sea el número de periodos contemplados en la operación financiera y por último le dimos b2 que b2 es el valor del préstamo en el periodo cero pero le cambiamos el signo positivo a negativo por ese ese signo negativo acá para que el resultado no lo arroje positivo el ejercicio 2 nos pide calcular el valor original de un crédito otorgado a la empresa la quiero mucho sabiendo que dentro de un año cuatro trimestres tiene que pagar 67 millones 500 mil pesos y el interés que cobrará el banco es del 5 por ciento trimestre vencido un resumen de los datos que nos brinda este problema es el siguiente f vale 67 millones 500 mil n es igual a cuatro trimestres y que es la tasa de interés es del 5 por ciento trimestre vencido y nos están preguntando por p en la hoja de excel podemos apreciar un resumen de toda la información y se resalta la celda b2 que es donde nosotros le pusimos el signo igual para que no hiciera los cálculos en esa celda y nos dio como resultado final 55 millones 532 mil 417 como obtuvo excel esta este resultado vámonos a la barra de fórmulas y vemos de que calculamos el valor presente o valor actual y que excel nos pidió el el dato o el o la dirección de la celda donde se encuentra la tasa de interés también donde se encuentra en pero sea el número de periodos que vienen en la operación financiera y por último b5 que es donde se encuentra el valor futuro que tenemos que cancelarle al banco dentro de cuatro trimestres ese valor futuro es de 67 millones 500 mil que hay que cancelarle pero que equivale al día de hoy o sea en el momento del periodo cero para el préstamo original de 55 millones 532 mil 417 el ejercicio 3 nos pide calcular el valor de un crédito recibido por la empresa la vaca llorona para pagar en 18 meses con cuotas iguales de 850 mil pesos cada una el banco presta poquito sea cobra un interés compuesto del 1,54 por ciento mes vencido un resumen de estos datos es el siguiente debemos de calcular p a que es la anualidad o cuotas iguales es de 850 mil pesos en que es lo mismo que n per es de 18 meses y que es la tasa de interés es del 1,54 por ciento mes vencido en la hoja de excel hemos seleccionado b2 para hacer los cálculos pero tenemos ahí un resumen de esta misma información ustedes la pueden observar y comparar que también la tenemos en excel y que hemos seleccionado la celda b2 para calcular el valor del crédito que recibe la empresa buscamos en las funciones de excel tal como les dije ahora que se va uno por f sub x y después por la categoría de financiera nos abre una ventana con todas las funciones en excel que se encuentran en estado en orden alfabético y buscamos b a al final entonces qué datos nos está pidiendo para calcular b a o sea el valor original del crédito está pidiendo la tasa que está en b4 nos está pidiendo el número de periodos que está en b3 y por último nos está pidiendo el valor de las cuotas iguales que se encuentra en b5 le cambiamos el signo para que el resultado nos dé positivo el ejercicio número 4 nos pide hallar el valor de cada una de las 16 cuotas iguales trimestrales con las que se paga un crédito de 60 millones de pesos recibido por la empresa mal pensada el interés cobrado por el banco es del 5 42 por ciento trimestre vencido un resumen un resumen de la y de los datos que nos brinda el problema es de que p es igual a 60 millones de pesos debemos de calcular la anualidad n es de 16 trimestres que es el número de periodos de plazo que nos dan para cancelar la operación y la tasa y es igual a 5 42 por ciento trimestre vencido en la hoja de excel colocamos esa misma información acá pero seleccionamos la celda de 5 para que excel nos haga los cálculos y nos dé el resultado en esa celda al pararnos y darle igual y después es darle clic a f sub x excel nos va a pedir la información que necesita y está consignada en b4 que viene a ser la tasa de interés b3 que es el número de periodos de la operación financiera y de dos que es el valor original del crédito al cual le hemos cambiado el signo de más a menos para que el resultado sea positivo por lo tanto nos da una cuota igual o pago de 5 millones 702 mil 920 el ejercicio 5 nos dice lo siguiente cuál será el valor futuro de un crédito que se paga en nueve bimestres con cuotas iguales bimestrales de 600 mil pesos y el banco cobra un interés del 3,46 por ciento bimestre vencido un resumen de la información está consignada nos dice que debemos de calcular f de que a que es la anualidad es de 600 mil pesos y el plazo de nueve bimestres la tasa de interés es del 3,46 por ciento bimestre vencido en la hoja de excel encontramos la misma información y hemos seleccionado la celda b2 para que nos haga el cálculo del valor futuro cuando le damos igual y después f sub x excel nos abre una ventana amigable donde nos dice que para calcular bf necesita una información y nos pregunta por la tasa de interés nosotros le decimos que se encuentra en b4 después nos pregunta por el número de periodos le decimos de que está en b3 y finalmente nos pregunta por el valor de pago o sea cada una de las cuotas iguales y le decimos que está en b5 nos arroja el resultado negativo pero a nosotros no nos conviene que nos arroje de datos negativos porque siempre son un poquito complicados para manejar de manera pues de que le pedimos de que no lo arroje positivo y para eso hay que cambiar el signo ab5 entonces lo cambiamos manualmente y nos da como resultado 6 millones 210 mil 939 el ejercicio 6 plantea lo siguiente productos dulces alado sas recibirá un crédito bancario para pagarlo en 15 cuotas iguales mensuales de 800 mil pesos cada una la tasa de interés cobrada por el banco será del 2,18 por ciento mes vencido además la empresa se compromete a hacer dos pagos extras de 3 millones de pesos cada uno en los periodos 6 y 12 calcular el valor del préstamo que recibirá la empresa entonces hacemos un resumen de esa información decimos de que p no lo conocemos que hay que averiguarlo en es de 15 meses y la tasa de interés que va a cobrar el banco que es del 2,18 por ciento mes vencido que las cuotas iguales o anualidades es de 800 mil pesos pero que también vamos a dar dos cuotas extras una en el periodo 6 de 3 millones de pesos y otra en el periodo 12 de 3 millones de pesos también bueno podemos mirar en las hojas de excel que se presentan en esta diapositiva que lo mejor es primero calcular el valor presente de las cuotas extras y después resolvemos el problema que nos plantea a ver en tenemos que la primera cuota extra que está en el en la celda b6 nosotros vamos a calcular el valor presente de esos 3 millones de pesos que van a estar en el periodo 6 y nosotros hemos seleccionado la celda de 6 para calcular el valor presente de esos 3 millones de pesos podemos ver de qué excel ha dado como resultado de esos 3 millones de pesos en el periodo 0 y que inicialmente se encuentra en el periodo 6 los ha llevado seis periodos hacia atrás y encontró un valor en el periodo 0 de 2 millones 635 mil 881 utilizando la siguiente fórmula tomó b6 que es el valor de los 3 millones de pesos en el periodo 6 y lo dividió por 1 más b4 que es la tasa de interés del 2,18 por ciento mes vencido y lo elevó a las 6 porque a las 6 porque si está en el periodo 6 y tenemos que llevarlo al periodo 0 tenemos que recorrer 6 periodos hacia atrás para llegar a 0 y quitarle todos los intereses que tienen esos 3 millones de pesos en la segunda hoja de excel o sea en la parte inferior de la diapositiva nosotros hemos seleccionado la celda de 7 que donde vamos a calcular el valor presente de los segundos 3 millones de pesos o sea la segunda cuota extra que vamos a ver en el periodo 12 por 3 millones de pesos procedemos de una forma similar a como lo hicimos con la primera cuota extra y excel encontró un resultado de 2 millones 315 mil 957 pesos si nosotros miramos la barra de fórmulas donde se encuentra la fórmula que utiliza que utilizamos para que excel nos hiciera este cálculo vemos de que tomó b7 que es donde se encuentra el valor de los segundos 3 millones de pesos de la cota inicial que vamos a dar en el periodo 12 y eso lo dividimos por uno más la tasa de interés que está en b4 y lo elevamos a la 12 pero porque a la 12 y en la otra 6 sí porque esta segunda cuota se encuentra en el periodo 12 y como hay que llevarla al periodo 0 pues hay que recorrer 12 periodos hacia atrás para poder llevar del periodo 12 al periodo 0 ese valor de los 3 millones de pesos arrojándonos como resultado 2 millones 315 mil 957 es decir este valor de 2 millones 315 mil 957 que se encuentra en el periodo 0 equivalen a los 3 millones de pesos que van a estar en el periodo 12 para seguir solucionando esta operación financiera y encontrar el valor que nos está pidiendo la el problema financiero pues vamos a ver cuál es el valor presente de las 15 cotas iguales que vamos a tener de 800 800 mil pesos y que vamos a llevar a llevar al periodo 0 a través de la fórmula que nos va a dar excel no sé seleccionamos la celda b2 precisamente para que excel nos haga ese cálculo entonces no le damos igual a la celda b2 luego le damos clic a b a f sub x y buscamos las funciones financieras como ya lo hemos hecho en los anteriores ejercicios y le pedimos que nos calcule el valor de b a para eso nos va a pedir la información que él necesita para eso nos pide el valor de la tasa de interés que está en b4 nos dice que es para cuantas cuotas iguales cuantos periodos y le decimos de que son 15 pagos y que se encuentran en el en b3 y por último le decimos el valor de b5 que es el valor de cada una de las 15 cuotas o sea la anualidad a esa anualidad nosotros le debemos de cambiar el signo para que el resultado que nos arroje sea un resultado positivo entonces miren que el resultado que nos está dando es de 10 millones 142 mil 326 ya nos lo está dando positivo muy bien pero ese valor encontrado no es el valor del préstamo ese es el valor presente de las 15 cuotas iguales que se llevaron al periodo cero para encontrar el valor del crédito tenemos que sumar este valor presente de las 15 cuotas iguales y sumarle también el valor presente de las dos cuotas extras que ya se encuentran en el periodo cero y que está si miramos la hoja electrónica de que está en la parte inferior de la diapositiva acá en d6 y d7 esos dos valores también se los tenemos que sumar al valor de b2 y encontramos en d2 el valor total del crédito que son 15 millones 94 mil 165 veamos que tenemos en d2 miremos en la barra de fórmulas y ahí vamos a encontrar de que hemos sumado b2 más d6 y más de 7 y que nos dio como resultado los 15 millones 94 mil 165 que equivale al valor del crédito en esta hoja de excel que están viendo en la diapositiva tenemos una tabla de amortización donde con los valores encontrados de este ejercicio pues prácticamente vemos de que la tabla de amortización arrojó un resultado de cero así sea casi cero al final de el saldo de la deuda cumpliendo con todos los requisitos que nos da el problema podemos observar de que el valor del crédito es de 15 millones 94 mil 165 que lo tenemos en f9 que fue el resultado arrojado en el en el anterior diapositivo y que miren que tenemos todas las cuotas iguales de 800 mil pesos tenemos también las dos cuotas estas son en el periodo 6 y otro en el periodo 12 que hemos calculado los intereses del 2,18 por ciento sobre los saldos del saldo de la deuda del periodo anterior y que el abono a capital es siempre va a ser igual al valor de la cuota sea lo que le hemos pagado al banco más el valor de la cuota extra menos el valor de los intereses eso nos da el abono a capital porque los intereses no los abonan a la deuda porque ese es uno de los ingresos del banco y que solamente nos va a abonar de los 800 mil pesos en el periodo 1 470 mil 947 es lo que le restamos al valor de la deuda del periodo 0 y nos va a quedar 14 millones 623 mil 218 en esa forma procedemos en cada uno de los periodos como la tabla de amortización satisface de acuerdo a las condiciones que nos da el problema y nos satisface en el sentido de que se está cancelando toda todo el préstamo con los respectivos intereses y nos dio cero así nos hubiera dado casi cero también nos estaría satisfaciendo como vamos a hablar más adelante para dar una mejor explicación de la tabla de amortización veamos que como llenamos cada uno de los datos acá en b10 simplemente colocamos en esa celda un valor igual al que se encuentra en b5 que ya lo vemos acá en la parte superior nos copió los 800 mil pesos que es el valor de cada cuota y hemos fijado esa celda miren que está fijada la celda por lo tanto la podemos arrastrar y nos llena automáticamente todas las 15 cuotas con 800 mil pesos posteriormente nos paramos en d10 y empezamos a calcular los intereses de cada periodo miren de que al calcular los intereses del periodo 1 que hicimos vamos a la barra de fórmulas y vemos de que tomó f9 que es el valor del crédito y ese valor se multiplicó por b4 que b4 es la tasa de interés y que la hemos fijado así procedemos para cada uno de los periodos arrastrando la fórmula hasta el periodo 15 luego calculamos en d10 el valor de la bono a capital que en este caso si miramos nosotros la la barra de fórmulas vemos de que se calculó tomando el valor de b10 más c10 que es el de corresponde a las cuotas extras y le restamos el valor de los intereses lo que nos da es lo que vamos a tener como abono a la deuda en ese periodo o sea en este caso en el periodo 1 luego venimos a calcular el nuevo saldo de la deuda después de haber pagado la cuota número 1 y nos paramos en f10 y procedemos a calcular el nuevo saldo a que es igual ese nuevo saldo tomamos como referencia el saldo del periodo anterior y le restamos el abono capital del periodo 1 y de esta forma procedemos en cada uno de los periodos hasta el final el ejercicio número 7 nos pide calcular el valor futuro del crédito anterior o sea con los mismos datos que tenemos vamos a calcular f y acá hacemos un resumen similar a que hicimos con el ejercicio anterior y nos pide el valor de f nos dan n igual a 15 meses la tasa de interés el de 2,18 por ciento mes vencido con unas cuotas iguales de 800 mil pesos y unas cuotas extras una de 3 millones de pesos en el periodo 6 y otra de 3 millones de pesos en el periodo 12 procedemos en igual forma a como lo hicimos con la solución del ejercicio anterior y pero ahora vamos a calcular es valor futuro no a lo presente entonces iniciamos con las cuotas extras miren de que en la hoja de excel nos hemos parado en de de 6 y ahí calculamos el valor futuro de los 3 millones de pesos que se van a calcular en el periodo 6 y miramos la barra de fórmulas a ver qué operación hicimos y podemos observar de que el valor futuro de esos 3 millones de pesos se calcularon teniendo en cuenta b4 que b4 es la tasa de interés para nueve periodos y porque nueve periodos como está en el periodo 6 y tenemos que llevarlo al periodo 15 faltan nueve periodos para llegar al 15 porque todo lo tenemos que llevar al último periodo de la operación financiera que se encuentra en el periodo 15 y nos dio 3 millones 642 mil 424 observemos de que b6 que es el valor de los 3 millones de pesos en el periodo 6 hay que cambiar el signo para que nos arroje un resultado positivo en la hoja excel que se encuentra en la parte superior nos hemos parado en en de 7 para calcular el valor futuro de los segundos 3 millones de pesos que tenemos que dar en el periodo 12 si miramos en la parte superior donde está la barra de fórmulas vemos de que hemos calculado el valor futuro y que excel nos pidió los siguientes datos b4 que es la tasa de interés para tres periodos porque para tres periodos porque como se encuentra en el periodo 12 miren que está en el periodo 12 la segunda cuota extra y la tenemos que llevar a 15 entonces solamente tenemos que recorrer tres periodos hacia adelante hasta llegar al periodo 15 y también nos pidió el valor de b7 o sea el valor de la cuota extra le le decimos que está en b7 y le cambiamos el signo para que nos dé como resultado un valor positivo el resultado es de 3 millones 200 mil 508 muy bien ahora nos toca proceder es a calcular el valor futuro de las 15 cuotas iguales entonces tenemos así como en el ejercicio anterior buscamos el valor actual o valor presente de esas 15 cuotas ahora tenemos que buscar es el valor futuro sea en el periodo 15 de esas 15 cuotas entonces vamos a ver cómo procedemos nos hemos parado en b2 y en b2 pues le damos fuera después de darle el signo igual le damos clic a f sub x abrimos esa ventana donde están las funciones de excel y seleccionamos bf entonces en bf cuando la abrimos excel nos va a solicitar en unos datos uno de ellos es la tasa de interés que está en b4 el otro es b3 que es el número de periodos que tienen o número de cuotas que hay que llevar hacia adelante y nos está diciendo que bueno y que es b5 que necesitamos el valor de pago o sea el valor de cada una de las 15 cuotas cuál es entonces le decimos que se encuentra en b5 y le cambiamos ese signo positivo por signo negativo para que el resultado de la operación no la arroje de manera positiva pero ese valor encontrado en b2 no es el valor futuro recordemos de que tenemos unas cuotas extras que tenemos que llevar también al periodo 15 que ya la llevamos en hojas de excel anteriores ya la oímos y que nos dio la primera cuota nos dio un valor futuro de 3 millones 642 mil 624 es decir que 3 millones de pesos del periodo 6 equivalen a 3 millones 642 mil 624 en el periodo 15 y que la segunda cuota en el periodo 15 tiene un valor equivalente de 3 millones 200 mil 508 pesos entonces estos dos valores hay que llevar hay que sumárselos al valor futuro de las 15 cuotas que hemos encontrado con la fórmula que está en b2 entonces ese valor futuro que ubicamos en en d d2 es la suma miren acá la barra de fórmulas y nos dice que es la suma de b2 más d6 más d7 ese valor total de 20 millones 859 mil 196 es el valor futuro de el préstamo recordemos eso el ejercicio número 8 nos plantea lo siguiente el banco presta fácil sda le ha otorgado un crédito a la empresa inversiones hcj por la suma de 75 millones de pesos para pagarlo con 15 cuotas mensuales e iguales de 4 millones de pesos cada una la tasa de interés cobrada por el banco es del 1,64 por ciento mes vencido se pide calcular el valor de dos cuotas extras iguales a pagar al final de los meses 5 y 11 con las que se terminaría de cancelar el crédito con todos los intereses de la operación financiera hacemos un resumen de esa operación y lo planteamos acá que p es igual a 75 millones n es igual a 15 meses la tasa es del 1,64 por ciento mes vencido vamos a tener unas anualidades o cuotas iguales de 4 millones de pesos pero adicionalmente a esas cuotas vamos a tener dos cuotas extras una por un valor de x en el periodo 5 y otra por el mismo valor x en el periodo 11 nos a nosotros nos está pidiendo el problema que calculemos el valor de esta de estas dos cuotas que son iguales muy bien podemos ver acá en d6 de que hemos encontrado el valor presente de la primera cuota esta del periodo 5 qué características tiene miremos de que esta x que no sabemos cuál es el valor tiene como base un 1 entonces ese 1 nosotros lo hemos llevado al periodo 0 tal como se muestra acá en la barra de fórmulas observen cuál fue la operación que nosotros hicimos tomamos ese 1 y lo dividimos por 1 más b4 pero que es b4 es la tasa de interés y lo elevamos a la 5 porque como está en el periodo 5 la tenemos que llevar hacia atrás 5 periodos para llegar al periodo 0 de la misma forma nosotros procedemos con la segunda cuota extra que se encuentra en el periodo 11 y que va a ser igual a x entonces hacemos lo mismo miremos de que nos paramos en d7 que es donde calculamos el valor presente de la segunda cuota que tiene como base un 1 miremos la barra de fórmulas que hicimos ese 1 lo dividimos por 1 más b4 que es la tasa de interés y lo elevamos a la 11 porque son 11 periodos lo que tenemos que llevar de 11 hasta llegar a 0 y poderle quitar todos los intereses que tiene esa cuota después nos paramos en c2 y calculamos el valor presente de las 15 cuotas iguales que tienen un valor de 4 millones de pesos y aplicamos la siguiente fórmula miremoslo acá en la barra de fórmulas que fue lo que hizo excel entonces a excel le pedimos que nos calcule el valor actual o valor presente que es lo mismo y nos pidió la siguiente información nosotros se la dimos le dijimos de que la tasa de interés está en b4 de que el número de periodos está en b3 y que en b5 tenemos el valor de cada una de las cuotas o sea el valor de pago o sea la anualidad pero le hemos cambiado el signo de más a menos con el fin de que el resultado nos lo arroje positivo y no negativo no es bueno uno trabajar con cifras negativas es más fácil trabajar con cifras positivas entonces hemos encontrado que el valor presente de esas 15 cuotas de 4 millones de pesos son iguales a 52 millones 808 mil 771 con esos valores que hemos obtenido pues vamos a buscar cuál es el valor de x vamos a despejar la x entonces miremos de que tenemos el valor presente de las 15 cuotas de 4 millones de pesos y sabemos cuál es el valor presente de estos factores de x muy bien entonces qué hacemos nosotros nosotros simplemente despejamos x y decimos de que x es igual tal como aparece acá en la barra de fórmulas le decimos de que este b2 que son los 75 millones de pesos menos e2 que es el valor que encontramos como valor presente de las 15 cuotas de 4 millones de pesos al restar eso eso lo podemos dividir por d8 pero que es de 8 recuerden de que habían buscado el valor presente de estas dos x que tenían como base cada una un uno y eso se suman y nos da 1,758044 y esta diferencia que tenemos de b2 menos c2 la dividimos por 1,758044 y nos da el valor de x entonces ese resultado que hemos obtenido es cada una de las dos cuotas iguales es decir en el periodo 5 nosotros tenemos que dar una cuota igual de 4 millones de pesos más 12 millones 622 mil 683 pero igualmente tenemos que dar esos valores en el periodo 11 o sea en el periodo 11 también tenemos que dar una cuota igual de 4 millones de pesos y como estas dos cuotas son iguales entonces en el periodo 11 también tenemos que dar adicionalmente a los 4 millones debemos de dar 12 millones 622 mil 683 o sea en cada uno de los periodos 5 y 11 en vez de dar 4 millones de pesos damos 16 millones 622 mil 683 para que el préstamo quede cancelado en su totalidad con sus respectivos intereses para comprobar si realmente esta operación de este ejercicio quedó todo bien hecho y que las cuotas si son correctas y que funcionan como les acabo de decir pues hagamos la tabla de amortización mire que acá la tenemos al final nos dio cero por lo tanto vamos a avaliar esto a la información arrancamos con un préstamo de 75 millones de pesos que está en el periodo cero acá en F9 en F13 y en cada uno de los periodos tenemos una cuota igual de 4 millones de pesos adicionalmente tenemos una cuota de 12 millones 622 mil 683 en el periodo 5 y el mismo valor de 12 millones 622 mil 683 en el periodo 11 muy bien esta es la columna de las cuotas extras el valor de los intereses ya vimos en las hojas de Excel anteriores como es que nosotros calculamos los intereses en una tabla recuerden de que nos paramos por ejemplo acá al frente del periodo 1 y debajo de la columna de valor e intereses o sea en D14 y le decimos que nos lo haga igual tomamos el saldo de la deuda del periodo anterior y le aplicamos la tasa de interés que el banco nos va a cobrar y así hacemos con cada uno de los periodos hasta el 15 ¿cómo obtenemos el abono a capital? pues simplemente tomamos el valor de la cuota que son 4 millones de pesos más la cuota extra que para el periodo 1 es de 0 entonces más 0 menos los intereses eso nos da el valor de el abono a capital y es lo que le vamos a abonar a la deuda del periodo anterior entonces en el periodo anterior que si estamos en el periodo 1 el periodo anterior es el periodo 0 es 75 millones de pesos y únicamente le vamos a abonar 2.770.000 de estos 4 millones porque lo demás son intereses que el banco se queda con ellos entonces el nuevo saldo después de pagar la cuota número 1 es de 72.230.000 pesos así procedemos en cada uno de los periodos y nos dio como resultado un valor 0 nos dio 0 posiblemente nos pudo haber dado un valor pequeño y entonces es 0 o casi 0 pero ya sabemos y vamos a seguir hablando más adelante del por qué nosotros podemos ignorar algunas pequeñas cantidades para que para que terminemos de comprender cómo se elaboraron cada una de las tablas miremos de que el valor de la cuota número 1 que es la de 4 millones de pesos simplemente nosotros miramos acá la barra de fórmulas y que fue lo que hicimos ahí pues tomamos el valor de B5 que es donde nosotros inicialmente colocamos esa información y recuerden que fijamos ese valor porque Excel a toda hora debiera buscar ese valor en B5 y sabemos de qué se fijó porque tiene un signo pesos antes de la letra y otro signo pesos entre la letra y el número ya habíamos hablado en periodos anteriores en clases anteriores cómo es que nosotros fijamos una celda simplemente nos paramos acá en la barra de fórmulas entre la B y el 5 y hundimos F4 en la parte superior del teclado hay unas teclas función unas que dicen F1, F2, F3, F4, F5 hasta F12 y entonces escogemos F4 lo hundimos y automáticamente nos da nos coloca dos signos pesos uno entre el signo igual y la letra y otro entre la letra y el número muy bien vamos a pasar muy bien miren de que ya en esta hoja de Excel simplemente hemos le hemos dicho a Excel de que nos tome en el periodo 5 exactamente en C18 nos lo haga igual a este valor X que hemos encontrado que lo haga igual a B10 muy bien lo mismo hacemos para la segunda cuota del periodo 11 cuota extra y venimos a calcular los intereses nos paramos acá en D14 y le decimos que nos haga igual a esa celda miren lo que le decimos está acá en la barra de fórmulas donde le decimos que tome B13 que B13 F13 F13 que es el saldo inicial de la deuda le decimos que multiplique ese valor por el valor de la tasa de interés que también está fijada y que se encuentra en B4 mirenlo acá B4 en la misma forma procedemos con cada una de las celdas correspondientes a los periodos de la columna D donde está el valor de los intereses y simplemente lo calculamos en la primera y arrastramos hasta el final es lo más práctico igualmente procedemos a calcular el abono capital como lo hicimos en unas hojas de Excel anteriormente es muy fácil porque basta miren la en la barra de fórmulas que fue lo que hicimos acá en abono capital simplemente tomamos B14 más E14 así esté en cero pero ponemos ahí la fórmula y así nos queda la tabla dinamizada y le restamos D14 que es el valor de los intereses porque estos intereses no se restan a la deuda únicamente se resta la diferencia entre lo que le entregamos al banco y menos los intereses y ese valor acá para el periodo es de 2.770.000 que es lo que nos abona a la deuda y nos arroja un nuevo saldo después de pagar la cuota del periodo 1 de 72.230.000 y en la misma forma procedemos para todos los periodos en la columna del saldo de la deuda pues simplemente tomamos el saldo del periodo anterior y le restamos ese abono capital en cada uno de los periodos acá vamos a calcular el saldo el nuevo saldo de la deuda del periodo 1 o sea después de pagar la cuota número 1 y le restamos el abono capital que hay en esa cuota 1 ¿cierto? así de sencillo y así procedemos en cada uno de los periodos miren de que el saldo al final nos dio 0 pero no siempre da 0 a veces queda una pequeña cantidad que ya sabemos que se puede ignorar sobre todo cuando es como máximo el 0,01% del valor del préstamo en este caso que el préstamo es de 75 millones de pesos nosotros hubiéramos podido ignorar un valor de hasta 7500 pesos ¿por qué sé yo que son 7500? porque es lo que nos da la multiplicación de 75 millones por 0,0001 o sea el 0,01% de manera pues de que eso nos da 7500 sea positivo o negativo y eso lo podemos ignorar por ser un valor muy pequeño con esto llegamos al fin de la clase vamos a seguir trabajando mucho en Excel en las próximas clases de manera pues de que estén preparados para utilizar esta excelente herramienta yo sé que mucha gente maneja muy bien el Excel pero hay muchas personas que todavía se les dificulta o todavía no conocen bien el Excel de manera pues de que es una herramienta que para nosotros es fundamental y es una excelente herramienta de manera pues de que debemos de aprender a utilizarla porque nos trae muchos beneficios no me queda sino darle las felicitaciones porque han culminado con éxito esta clase del curso de matemáticas financieras método fácil de aprender que te harán triunfar en tu vida profesional ya sabes calcular el valor presente el valor futuro de algunos casos especiales con series de cuotas iguales también con capitalización continua de gradientes aritméticos y geométricos en fin anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al triunfo al éxito profesional universo virtual comunicaciones y héctor de jesús cadavid jiménez te invitan a visitar la página web www matemática financiera fácil de aprender punto com también van a encontrar los vídeos en youtube miscelánea empresarial y este es mi correo personal hectorcat arroba une punto ne punto ceo porque más adelante van a tener el privilegio de que ustedes me escriban o que yo lo remita a un blog para atender dudas y aclararles ciertas inquietudes que puedan tener ciertas dudas que se le presentaron en los vídeos de manera pues de que vamos a tener muy buena interacción en el futuro muy cercano gracias y espero que este es el libro de mi autoría que ustedes pueden adquirir con buenos precios están al alcance de cualquier presupuesto de manera pues de que espero lo adquieran y más adelante vamos van a tener privilegios a todos los que adquieran el libro porque no solamente van a tener descuentos sino forma de participar en intercambios culturales desde el área de vista financiera con emprendimiento con vamos a trabajar mucho con lo que es miscelánea empresarial en los temas no únicamente de finanzas sino de costos y de evaluación financiera de proyectos espero que nos volvamos a encontrar muy pronto pársela muy bien gracias 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 Gracias.